Música Bien, muy buenos días para todos Vamos a dar inicio a este momento que hemos preparado desde la licenciatura en educación infantil hoy tendremos una conferencia que se presa también para hacer un conversatorio entre una profesora investigadora que nos visita por estos días en la Universidad Pedagógica Nacional damos por supuesto la más cordial bienvenida a Ana quien nos va a compartir en este momento su experiencia y sus convicciones académicas pedagógicas y políticas en torno a una temática que consideramos de toda importancia y relevancia como lo es la educación en ciencias desde una perspectiva que hemos pluralmente denominado desde Latinoamérica desde esas perspectivas latinoamericanas que significa esa apuesta pedagógica, epistemológica y política de educar en contenidos que llamamos de las ciencias para dar entonces la bienvenida a Ana voy a permitirme leer su trayectoria académica y también militante como educadora política que es ella en Argentina y en el contexto latinoamericano en general Ana es doctora en física, profesora titular de didáctica de las ciencias del departamento de ciencias de la educación de la Universidad Nacional de La Plata es investigadora del consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas con ICET en el área de educación focalizada en investigaciones con participación en educación en ciencias naturales ambientales y en salud en la formación docente y también con organizaciones sociales Ana es integrante del grupo de didáctica de las ciencias UNLP que son las siglas de la Universidad Nacional de La Plata con ICET integrante de la cátedra libre Virginia Volte construyendo feminismos populares en nuestra América Latina ha sido parte del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional en las áreas de formación y de salud ha integrado el grupo de salud campesina para el trabajo conjunto en promoción de la salud con el movimiento campesino de Santiago del Estero vía campesina y actualmente forma parte de la comisión de educación del observatorio de humedales Delta que ha participado en la sistematización de las experiencias educativas en salud con los bachilleratos populares en asocio con el Frente Popular Danío Santillán en Argentina esta es por supuesto una trayectoria muy importante no solamente en el plano académico como lo acabo de mencionar sino también en el plano de la militancia pedagógica y política con organizaciones sociales como las que acabamos de compartir para la Universidad Pedagógica Nacional la licenciatura en educación infantil es un momento de mucho beneplácito contar con la presencia de Ana no solamente en el evento que la trae a Colombia que es el tercer encuentro intergeneracional de educadores populares que empezará el día de hoy y culminará el día de mañana en la tarde-noche con el cierre de este tercer encuentro en el cual, dicho sea de paso Ana va a hacer también una charla en horas de la tarde a las 3 de mañana el día sábado así que quienes quieran y puedan acompañarnos también están cordialmente invitados a toda la agenda pero también en especial a la charla que Ana va a compartir el día de mañana nos acompañan estudiantes de los seminarios enriquecidos de Ciencia y Tecnología 1 y 2 y algunas estudiantes del Seminario de Profundización en Ciencias Naturales cursos que tengo a cargo junto con la práctica pedagógica que se desarrolla en el Planetario Distrital de Bogotá es posible que otras personas se vayan sumando más adelante por ahora vamos a dar inicio al primer segmento de este evento que es la conferencia que Ana nos quiere nos ha preparado y por supuesto nos quiere compartir en torno a la temática de educación en Ciencias Naturales desde perspectivas latinoamericanas ahora un segundo momento para que podamos entonces hacer un diálogo una actividad dialógica con los asistentes a esta conferencia Ana bienvenida y muchas gracias por invitar la invitación a este momento de la encuentro con mis estudiantes gracias bueno buenos días a todas buenos días en primer lugar quiero agradecer a Yolanda la invitación por estar un rato acá compartiendo con ustedes y a ustedes por estar aquí dispuestas espero a conversar un poquito siempre es difícil pensar una exposición sin haber conversado antes entonces conversé con Yolanda pero no con todas ustedes me gustaría si a ustedes les parece que hagamos así rapidito que me cuenten sus nombres si quieren y qué preocupaciones tienen respecto a este tema brevemente porque tenemos poco tiempo pero así empezamos yo tengo algunas cosas preparadas pero que son diapositivas que las podemos poner en un diálogo con lo que vayan expresando ustedes de sus preocupaciones entonces si los que quieran comenzar si quieren hacemos así como en línea sí pregunto respecto a la temática o que vienen discutiendo o conversando entre ustedes o en las clases mi nombre es Daniela Granados y una de las digamos de las problemáticas que he hecho a la persona en la propia clase es referente a cómo se da pues la ciencia y la tecnología en las aulas de clase cómo está digamos que un poco apagada en las escuelas respecto más al digamos que el ser científico o sea esa relación buenos días mi nombre es Alejandra Lénez y en cuanto a qué perspectiva o qué es lo que llamamos en este momento ciencia entonces a qué le llamamos ciencia hoy en día la ciencia entonces esa es mi pregunta bueno mi nombre es María Camila Castro y pues pensaría yo que una de las preocupaciones que se tiene es como qué imágenes de la naturaleza podemos tener nosotros y qué imágenes le podemos brindar a los demás mi nombre es Laura Lénez y pues como una de las mayores problemáticas que yo considero en este entorno hoy actualmente es como las maestras o los maestros no han podido profundizar en la ciencia a veces es como que hablan de un entorno completo y como no profundizan en ello como que no aborgan esa temática de que la ciencia sino más la refieren en la parte cultural mi nombre es Diana Muñoz y como la problemática o la problemática que veo frente a esto es cómo se le está enseñando a los niños en un aula de clase de las ciencias naturales cuando no se tiene contacto con ello mi nombre es Estefania Pérez y como que la pregunta es sobre cómo no se va a dicotomizar la religión y la ciencia porque muchas veces en los colegios quieren solo religión y dejan a un lado la ciencia entonces cómo enseñar esas dos ramas sin quitarles sus creencias y sin aislarlos de la ciencia Bueno mi nombre es Lina González yo pienso que la pregunta sería cómo integrar a los niños a que vean esa realidad o sea que vean a la ciencia como una realidad no como una chacharadina más Buenos días mi nombre es Paola a mí me gustaría saber como empezar a ver de qué manera podemos potenciar el aprendizaje de la ciencia en nuestras aulas y pues con los más pequeñitos Mi nombre es Alejandra y tengo la duda de qué diferencia o pros y contras se pueden ver en Latinoamérica contrastando a los demás países Mi nombre es Estefan y pues sí tengo la intriga de cómo o sea cómo se les muestran las ciencias a los niños desde otra perspectiva no sólo el que sabe ciencias es el como el niño inteligente en el salón entonces él es el único que tiene derecho como a incursionar en esta área sino que todos tienen la capacidad y la sí la habilidad de hacer Buenos días mi nombre es Laura Pasachoa y mi pregunta es por qué las ciencias se ven alejadas del aula de clase sabiendo que pues no se toca ni se profundiza mucho sobre ese tema sino se lo se ve por los laditos mi nombre es Juliana Hernández y me gustaría pues creo que una de las saber si cómo cómo incentivar en el niño esa curiosidad por la ciencia y hacerle entender también eso que un científico no es solamente aquel que está con una bata y unas razas puestas ¿no? Muy bien y muy bien una pregunta es ¿cómo trabaja o aborda la ciencia en primera infancia? sobre todo por niños menores de 5 años desde su entorno Buenos días Ana María y pues nosotras estamos haciendo nuestro trabajo de grabar sobre la actitud científica en primera infancia entonces si tenemos como varias dudas ¿cuál es la diferencia o relaciones que pueda haber entre la actitud científica y la ciencia natural ya como tal como se dice la ciencia digamos es como disciplina buenos días mi nombre es Alexandra Sambiento y mi pregunta es ¿cómo aprovechar el impacto de la educación en ciencia y tecnológica en ciencia naturales con los niños no solo a nivel latinoamericano sino a nivel de Colombia? Buenos días mi nombre es Tania Mora y mi pregunta es ¿cómo la educación en ciencias naturales en latinoamérica puede verse enlazada con la cultura y con el contexto apartándonos un poco de esa visión occidental de lo que es la ciencia Buenos días mi nombre es Andrea Vaquero y mi pregunta es referente a ¿cómo podemos enseñar ciencias de naturaleza de los niños en esta nueva era digital y en el hecho de que se sabe que los recursos de naturaleza están acabando y que todo se está sobreexplotando y sobrevalorando un poco? Buenos días mi nombre es Jessica y la pregunta es ¿cómo abordar la ciencia con los niños del campo? o sea desde donde no hay medios tecnológicos o hay pocos? Buenos días mi nombre es Leslie y pues en cuanto a acá en Colombia pues la preocupación es en cuanto a nuestros indígenas los que aún nos quedan ¿cómo ellos se pueden apropiar realmente de este término sabiendo que para ellos es muy importante lo natural más que todo ligado a sus costumbres y a sus creencias entonces como un profesor o como alguien que puede enseñar ciencias naturales basados en este entorno a culturas indígenas o aborígenes acá en Colombia buenos días mi nombre es Laura y a mí me surge la duda de qué manera se reconoce qué es lo que se debe enseñar y no sólo pues en primera infancia sino en general qué se debe enseñar en cuanto a ciencias naturales y de qué manera se llega o sea que la persona tenga el interés y el deseo por saberlo mi nombre es Carolina Díaz y bueno yo quiero saber cómo ayudar a construir el concepto de ciencia desde la primera infancia buenos días mi nombre es Gloria Andrea Burgos pues a mí me gustaría pues saber principalmente cuál sería como tal el objeto de la ciencia del estudio de las ciencias naturales sobre todo pues para los de la primera infancia mi nombre es Heidi Heidi Bello mi pregunta es cómo implementar la educación en ciencias desde los niños más pequeños hola buenos días mi nombre es Laura Bendaño bueno pues me surge como la inquietud de cómo se puede vincular actualmente pues a esos procesos de enseñanza que se tienen tanto en la primaria como pues en los primeros grados de escolarización pues como para que los niños de una u otra forma pues puedan desenvolver o generar esa creatividad ese gusto ese agrado por pues con las ciencias naturales como despertar la curiosidad en pues en los niños para que pues más adelante puedan hacer muchas cosas más buenos días mi nombre es Diana pingol mi pregunta es cómo desde mi posición yo puedo adquirir más conocimientos como enriquecerme básicamente para tener conocimientos acerca pues de la ciencia y asimismo poder darlos qué herramientas puedo tener cuándo las puedo buscar bueno yo tengo una pregunta es que cómo generar la curiosidad de las ciencias naturales frente a la educación buenos días mi nombre es Diana y pues me surge cómo las ciencias naturales las podemos trabajar con otros campos cómo lo podemos relacionar y o sea cómo podemos llamar la atención de los niños pero no sobre enfocándonos en las ciencias naturales sino trabajándola en otros campos ya tenemos una lista que vamos a estar varios días me parece bueno a ver por dónde vamos a empezar hay varios como focos me parece ¿no? eso tiene que ver todo con esta cuestión de qué es la ciencia qué le llamamos ciencia otras tienen que ver con lo que sucede en el aula ¿no? más lo pedagógico lo didáctico después como las imágenes porque este de qué es la ciencia también viene con la imagen de la naturaleza ¿no? asociado me parece el despertar la curiosidad que tiene que ver también con lo pedagógico abordarlo bueno la primera infancia en relación con otras con otros campos de conocimiento cómo promover la actitud científica después está toda esta cuestión de la enseñanza en el que alguna compañera dijo en el campo con pueblos indígenas bueno el concepto de ciencia tiene que ver con la imagen de ciencia me parece que más o menos por ahí ¿no? entonces creo que podemos podría tratar de empezar a abordar esto de la cuestión de qué es la ciencia vinculado también con esta noción de la imagen de la naturaleza porque me parece que son como no iba a empezar por ahí después vamos a ver las diapositivas pero me parece que son como los núcleos centrales ¿no? porque ¿a qué le llamamos en la academia por decirlo de alguna manera en la universidad en la formación docente en la formación de profesoras a qué le llamamos y en el sí en el campo académico digamos ciencias conocimiento científico ¿qué es el conocimiento científico? sería la pregunta ¿no? y el conocimiento científico es un conocimiento que se construye en determinado lugar no en cualquiera con determinadas digamos determinado marco determinados marcos metodológicos entonces decimos y además otra característica que me parece que es importante es que se constituyen disciplinas científicas ¿no? entonces en las ciencias naturales podríamos decir que tenemos la física la química la biología las ciencias de la tierra la astronomía la paleontología ¿no? y tenemos una serie de disciplinas que son las que digamos institucionalizan ese conocimiento científico que está a cargo de personas que han tenido una trayectoria dentro de ese mismo marco institucional que son las universidades que certifican que estamos en condiciones de construir ese conocimiento ese conocimiento además que decía tiene una gama o una variedad de marcos metodológicos que se supone que son objetivos que garantizan digamos una objetividad una posibilidad de réplica una cierta rigurosidad una cierta tipo o manera o maneras de validación de ese conocimiento que lo certifican y lo califican como científico ¿no es cierto? eso es lo que hoy entendemos en líneas generales y así muy caseramente por decirlo de alguna manera de manera casera como conocimiento científico y eso es lo que en las clases de ciencias naturales vamos a enseñar ahora bien eso es visto desde hoy ese modelo de ciencia es un modelo de ciencia y de construcción de conocimiento científico que surge en la modernidad ¿no? fines del siglo XVI principios del siglo XVII con determinados digamos por simplificar un poco la historia hechos científicos ustedes todas seguramente oyeron hablar de Galileo de Newton bueno y digamos hay ciertas cuestiones que han sido fundamentales para digamos caracterizar y han dado una impronta a este conocimiento que tiene que ver con la cuestión de la medición una característica del conocimiento científico en las ciencias naturales es que permite la medición antes de Galileo no se hablaba bueno tampoco Galileo lo habló así ¿no? pero ese hito de ¿por qué tomamos a Galileo? Galileo es el que sistematiza de alguna manera y empieza como figura emblemática digamos en esta tratando de no dar una perspectiva histórica de los héroes ¿no? pero es el digamos la personalidad que ha como se ha considerado como emblemática del desarrollo de los inicios de este conocimiento porque un problema central en ese momento era la medición del tiempo ¿no? hasta fines del siglo XVI principios del XVII no existía el reloj el tiempo ¿cómo se medía? ¿saben cómo se medía el tiempo en esa época? con el sol con el sol y en periodos más pequeños con el pulso entonces eso era mediciones bastante si queremos imprecisas el reloj lo que permite es un mecanismo que da una cierta precisión y una cierta rigurosidad en esa medición del tiempo entonces ese ese periodo fue como el periodo en que se establece la experimentación como característica del de la construcción del conocimiento científico ¿no? entonces este conocimiento que digamos como decía sigue estos determinados procedimientos que no es uno nosotras allá no sé cómo es en Colombia porque desconozco pero en las clases de ciencias naturales desde la escuela primaria hasta la secundaria se enseña que el conocimiento científico es el que sigue el método científico el método científico que empieza con la observación con la formulación de hipótesis con la experimentación y con la elaboración de conclusiones no sé si acá eso se usa sí aquí también hay una una inercia digamos en ese sentido pero también el trabajo pedagógico también interpela la existencia de un único método para hacer ciencia totalmente por eso cuando yo digo un marco metodológico o marcos metodológicos es porque bueno esta era estos pasos han sido opciones en determinados momentos de la historia hoy por hoy creo que no debe haber ningún proyecto de investigación científica que empiece de esa manera y siga esos pasos ¿no? en algún momento habrá sido digamos un camino posible para algunos proyectos de investigación ¿no? o procesos de investigación pero hoy por hoy no bien pero ¿por qué iba esto y a la relación con la naturaleza? porque en este contexto de modernidad el concepto que se tenía y que aún hoy se tiene y tenemos en muchos casos de la naturaleza es la naturaleza como primero un ente aislado de la humanidad y segundo un ente al que hay que dominar al que hay que controlar al que hay que comprender a partir de su fragmentación de a veces hasta bueno ya también en la escuela se ha usado ahora no tanto mucho por ejemplo como en los laboratorios el ¿cómo se llama? diseccionar los animales entonces los peces las ranas los sapos el corazón del buey para ver cuáles son sus partes bueno eso son formas clásicas y típicas de como nos imaginamos trabajar un científico pero representa una forma de concebir quién es la naturaleza la naturaleza no es un ser que podría interactuar conmigo en esta concepción moderna del conocimiento científico la naturaleza es un ente al que yo destripo observo y trato de encontrar cuáles son las leyes que la dominan o que la hacen funcionar para después poder desde la perspectiva de los seres humanos por decirlo de alguna manera de la ciencia diríamos poder obtener aquello que nos beneficia entonces además la naturaleza es una canasta de recursos que van a ser aprovechables por la sociedad moderna esto cuando surge el sistema político-económico que aún hoy con otras características tenemos en vigencia que es el capitalismo después de la revolución industrial esto se profundiza y se establece entonces la naturaleza en esta concepción de la ciencia que nosotras enseñamos tradicionalmente tenemos este vínculo de explotación y de expropiación con la naturaleza muy apartado de aquella relación y aquella concepción que tienen por ejemplo los pueblos indígenas latinoamericanos que ahí una compañera hoy preguntaba ¿cómo hacemos para enseñar? entonces ahí tenemos un problema porque nosotras vamos a enseñar una ciencia que quiere no convivir con la naturaleza sino que quiere que la naturaleza esté a su servicio entonces ahí vamos a tener un problema importante entonces por ahí un poquito esto de la imagen de la naturaleza y el que sería la ciencia como en una forma muy coloquial de hablarlo después Ana no sé si me permites en el artículo que me has compartido ayer que lo leí con todo juicio antes de que terminara el día de ayer hay un testimonio que ustedes retoman de una de las investigaciones que fue la del delta del río Paraná en donde la voz del junquero permitió desnaturalizar esa condición cosificada de la naturaleza él le reconoce en su relato al río que es un ser vivo es un ser animado y de esta manera la naturaleza dicen ustedes en el informe deviene sujeto es decir la naturaleza no es un objeto que podemos aprovechar atrapar dominar sino que es un sujeto que dialoga e interactúa con las personas del contexto y se constituye una totalidad que les abarca y que contiene también diversidad de sujetos es decir los sujetos no somos solamente los que nos autodenominamos homo sapiens sino que también la naturaleza es un ser viviente y por tanto en la voz del junquero está reconocida esa subjetividad también de la naturaleza me parece pues muy interesante a propósito de la imagen de naturaleza que se promueven en este tipo de estudios como en el que tú pues has trabajado desde el grupo de didáctica de las ciencias Ana claro ahí nosotras y nosotros lo que nos planteamos es un poco esta cuestión ¿no? yo pertenezco a un grupo a este grupo de didáctica de las ciencias que somos personas que venimos de formaciones universitarias yo estudié física y otras compañeras compañeras que estudiaron biología antropología ciencias de la educación bueno distintas procedencias ¿no? pero todas con este sesgo académico ¿no? todas con este sesgo académico que digo yo lo marco así pero está marcando esta concepción que nosotras tenemos mamada decimos muchas veces y que nos atraviesa y de la que es muy difícil corrernos que es a qué consideramos conocimientos científicos ¿no? que es este conocimiento que caracterizaba hace un ratito que no sería un problema en sí mismo decir bueno esto es conocimiento científico muy bien ahora ¿qué pasa con los otros conocimientos que no son científicos? digamos ¿qué pasa con los conocimientos religiosos? hoy planteaba acá una compañera esta contraposición porque en la enseñanza también esto veníamos reflexionando y un poco fue este trabajo que compartí con Yolanda y que después se puede compartir si ustedes lo desean es en la enseñanza tradicional de las ciencias naturales en la que nos hemos formado y que todavía hoy por lo menos en Argentina está en vigencia cualquier otro conocimiento que no sea científico es descalificado descalificado ignorado despreciado y ahí tenemos un inconveniente porque cuando nosotros estamos enseñando como docentes trabajamos con personas y todas las personas tenemos nuestra identidad comprometida con todas nuestras formas de pensar de creer de vivir el mundo de vivir nuestra cotidianidad de vivir en nuestras familias en nuestros grupos de pertenencia entonces descalificar esos conocimientos en el ámbito del aula es descalificar las personas descalificar las personas descalificar su procedencia descalificar los conocimientos de sus comunidades eso que muchas veces decimos los conocimientos culturales los conocimientos sociales aquellos de experiencia de vida que no se construyen de la misma manera que el conocimiento científico pero que por eso no quiero decir que no sean útiles que no sean válidos que también tengan sus contradicciones como también lo tiene el conocimiento científico entonces una cuestión que hemos venido desde hace muchos años trabajando y objetando es trabajando en el sentido de a ver bueno entonces ¿qué hacemos? tenemos este posicionamiento a ver ¿qué hacemos? estas preguntas que ustedes hacen ¿no? ¿qué hacemos en las clases? ¿qué hacemos en el aula? ¿qué hacemos? y la verdad es que nadie nos lo responde yo tampoco lo voy a responder hoy ¿eh? se los tengo que decir pero son búsquedas son procesos de búsqueda porque cómo enseñar yo muchas veces disculpen me voy a los ejemplos de la física porque es del campo del que provengo cómo enseñar las leyes de Newton tenemos ponemos en internet ¿no? Google leyes cómo enseñar leyes de Newton y nos van a aparecer 5.300 trabajos de investigación de cómo enseñar las leyes de Newton ahora si nosotros nos preguntamos ¿cómo enseñar las leyes de Newton pero en comunidades indígenas? ¿cómo enseñar? esto puede ser otra cosa ¿no? las células las plantas los seres vivos los seres vivos es un punto muy interesante y que es del nivel bueno ya decimos primario sería como básica primaria básica primaria ¿no? y entonces los maestros y las maestras que trabajan en comunidades indígenas nos dicen para nosotros los seres vivos son las piedras también no son los animales y los vegetales pero el conocimiento científico no dice que son las piedras las piedras son los seres inanimados los que no tienen vida entonces ¿qué hacemos? ¿qué hago cuando vienen las chicos las chicas y me dicen mi abuelo me contó que esta montaña de los ocho hermanos se formó así por tal y cual cosa ¿cómo? y entonces buscamos cómo hacemos ¿no? y bueno ahí tenemos algunas creo que ya perdí un poco el hilo de lo que venía tal vez no pero a veces me pasa no porque ahí vamos a entrar con esta idea que era lo que venía a contar más teóricamente que tiene que ver con alguna concepción que tal vez ustedes han trabajado ya que es las ecologías las ecologías de saberes las ecologías de las temporalidades de las diferencias de los sistemas los modos de producción ¿no? que esta ciencia este conocimiento científico que no deja de ser no vamos a por el momento a dejar de llamarlo así pero digamos contextualizando esto estamos llamando al conocimiento que se construye con determinadas formas y concepciones y ahora tenemos estos otros que se construyen con otras determinadas formas y concepciones y entonces el desafío que encontramos es el de ponerlos en diálogo poner en diálogo no quiere decir que nos vamos a sentar a tomar mate decimos nosotras sería tomar un café y bueno charlemos un ratito no, no no hay que ponerlo en diálogo en tensión en problematizarlo problematizar ambos ¿no? porque también una algo que aparece bastante frecuentemente es que lo que hay que problematizar es el conocimiento que yo lo incluyo en este término freguiriano de experiencia vivida ¿no? el que no es científico ese lo problematizamos ahora el conocimiento científico no entonces ahí seguimos posicionándonos en un lugar jerárquico de superioridad de las y los que tienen la verdad ¿sí? y este es un lugar del que nos tenemos que correr de alguna manera entonces las estrategias para implementar estos diálogos con esto que incluyen la problematización que incluyen la historización de la construcción de los conocimientos que estamos poniendo en juego que incluyen el rescate de la memoria de aquellos conocimientos que se han invalidado y invisibilizado históricamente desde las posiciones de poder porque la academia llamado así en términos generales que incluye universidades sistemas de de sostenimiento y producción de conocimiento científico ¿no? la academia tiene un lugar de poder dentro de la sociedad y en general las poblaciones no tenemos ese lugar de poder desde otros espacios ¿no? entonces bueno ahí esto es lo que hay que poner en juego en esos diálogos y en esas búsquedas de cómo creamos conocimiento pedagógico didáctico a partir de esos diálogos que a veces son con los alumnos y las alumnas pero otras veces son con las familias con las comunidades y a partir de eso diseñamos nuestras estrategias para el aula ¿por qué? porque no podemos digamos hay también como para mí un principio claro que nos lo dio Freire también que es que yo no puedo arrogarme el derecho de pensar que yo sé qué es lo que sabe el otro la otra yo tengo que investigarlo tengo que conocerlo y es parte de ese diálogo el conocernos como personas con nuestro bagaje de experiencia de vida y de conocimientos y a partir de ahí ojalá en vínculo y en interacción en conjunto si es posible a veces no es posible pensar de qué manera yo voy a trabajar en el aula esto que estoy queriendo trabajar saliéndome de la verdad del conocimiento científico me van siguiendo más o menos me pueden parar porque también sé que hablo muy en argentino y a veces no se entiende a mí a veces me cuesta entender el colombiano les digo entonces ese es como el desafío que hemos encontrado pensándonos y ahí alguna pregunta decía hoy las diferencias con otros países Latinoamérica pero creo que englobaba como países de Latinoamérica con otros países que a mí enseguida me surge porque hay lugares del mundo donde la verdad es que yo conozco muy poco África la experiencia de educación en ciencias naturales en África son bastante poco conocidas o Asia esos continentes el que además a veces con unas compañeras decíamos nosotros decimos África y África parece que fuera una totalidad una sola cosa no y lo mismo dirán los africanos y las africanas de Latinoamérica y bueno y Argentina no es lo mismo que Colombia y que Colombia o Argentina misma en sus distintas regiones y distintos lugares es diferente entonces un desafío de este conocimiento de esta construcción pedagógica también es la situacionalidad la contextualización radical es acá esto es para enseñar con esta comunidad y es maravilloso que después lo podamos compartir con otras comunidades otros espacios y otros educadores y educadoras porque hay enseñanzas que tal vez podamos recuperar podamos replicar podamos tomar para trabajar en otros lugares pero sabiendo que cada situación cada sitio tiene su contexto diferenciado no hay universalidad que es otra de las características del conocimiento científico hay un autor que ahí lo retomamos en ese trabajo que tiene Yolanda que dice el conocimiento científico se pretende universal pero en realidad fue construido en una provincia y después lo universalizamos porque los centros de producción centrales no están ni en Colombia ni en Argentina ni en Latinoamérica ni en África ni en Asia en algún lugar puede ser pero no en todos tampoco entonces hay ciertos lugares donde se construyó ese conocimiento y en esos lugares que centralmente lo podríamos caracterizar yo siempre digo el mundo anglosajón pero al norte del planiferio construido desde el norte que sería Europa Estados Unidos básicamente ese conocimiento construido ahí se pretendió y se declaró universal y así lo hemos absorbido digamos lo hemos incorporado y lo hemos aprendido y es parte de esa problematización y desnaturalización que tenemos que hacernos colectivamente también porque esto ayuda a pensar ayuda a problematizarnos a buscar alternativas entonces en esto que había tomado de la pregunta de las diferencias muchas veces desde este lugar latinoamericano que además tiene estas características algunas características o muchas características coloniales que es esto de asumir lo universal que es de los otros y no es nuestro como si fuéramos partícipes de esas construcciones en igualdad de condiciones y de decisiones muchas veces miramos mucho demasiado lo que se hace en esos otros lugares que se han declarado universales entonces ahí encontramos muchas propuestas que nos pueden brindar algunas cuestiones útiles tanto para la reflexión como para la acción en el aula pero siempre digamos con estos anteojos tenemos que leerlas del cuidado de en qué sentido son útiles para qué son útiles y en qué medidas o en qué sentidos no nos terminan aplacando o me sale domesticando pero sería como anulando las posibilidades de creatividad propia propia en esto de las interacciones quiero decir no se trata de desconocer ni las producciones realizadas en los países centrales ni el conocimiento científico porque el conocimiento científico es un conocimiento que es útil y además es un conocimiento que digamos genera poder porque nos da posibilidades de opciones de ampliar nuestros límites de los conocimientos que tenemos entonces no se trata de desconocerlo según nuestra posición obviamente se trata de ponerlo en pie de igualdad con otros conocimientos en interacción en tensión para construir nuevos conocimientos que nos sean nos ayuden y nos sean útiles para nuestra construcción de dignidad como pueblos latinoamericanos que suena así muy grandilocuente y me salió demasiado grandilocuente pero también lo pensamos así como como intencionalidad pero después lo llevamos al aula entonces ahí también estamos con esto de las búsquedas que les decía y de las posibilidades concretas de construcción de estos nuevos conocimientos y por qué decimos eso porque también caracterizamos la situación de nuestros países de nuestro continente dentro de un orden mundial por decirlo de alguna manera en el que los países en los que vivimos han sido históricamente la canasta de recursos no sé si les suena y en ese caso nuestra propia naturaleza como ha sido tomada y en los últimos 25 30 años esa canasta de recursos ha sido explotada de maneras y lo sigue siendo con esta vertiente que algunas autoras y algunos autores denominan extractivismo como de una extracción exagerada que lo que decía ese compañero que lastima que nos deja sin posibilidades nos deja sin aire nos deja sin vida entonces es como muy importante todo esto de los diálogos en lo que el fragmento que leía Yolanda ese señor que junquero ¿saben lo que es un junquero? ¿Cómo? Me suena como una persona lavajadora Sí 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 En la esta región en la que vive este señor es el delta del río Paraná el delta del río Paraná es uno de los deltas más grandes del mundo que desemboca en el río La Plata el río La Plata sí lo deben haber oído nombrar está entre Buenos Aires y Montevideo digamos es el río más ancho del mundo bueno este río Paraná que que forma parte bueno ahí va toda la parte más ambiental pero también política forma parte de lo que se denomina el acuífero guaraní el acuífero guaraní no tengo un mapa ahora para mostrar pero es la la segunda reserva de agua subterránea más grande del mundo entonces es una zona y no solo ese río no es toda una región con muchos ríos que conforman ese acuífero en esta zona que está muy próxima a la ciudad de Buenos Aires es un humedal un humedal es una región que tiene una gran posibilidad de absorción de digamos de que transcurra agua y también de absorción del agua y a raíz de de como fines de los años 70 pero más con mayor explosión a partir de los 90 comenzaron grandes negocios inmobiliarios con la construcción de barrios privados no sé cómo los countries countries le decimos nosotros ustedes acá también no aquí son barrios de élite ah bueno barrios privados claro sí barrios privados son de élite claro que lo que hacen es por un lado rellenar el humedal lo secan grandes sectores desmontan toda la parte de vegetación autóctona y construyen propiedades escandalosas digamos pero sobre ustedes lo ven sobre césped ¿no? seco 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 eso lo que produce son inundaciones bueno primero el desvío de los cauces y además grandes inundaciones en todas las zonas aledañas porque el río primero se desvía de su cauce que natural pero que además el mismo río lo va variando y ahora va lo de los juncos y provoca inundaciones por falta de absorción por el desvío y por falta de absorción y eso ha ido avanzando porque es una zona muy cercana a la ciudad de Buenos Aires pero da el imaginario de vivir en el campo porque vivís en las afueras y en estas extensiones de tierra una actividad que ha sido tradicional en esa zona es la recolección del junco el junco es un vegetal que yo no sé caracterizarlo biológicamente pero son como ramitas así como llenas de agua verdes llenas de agua que se cortan en determinada época y lo cortan los junqueros con una hoz o alguna cosa así tienen lo que llaman las canchas del junco que se secan y después se utilizan para hacer distintos elementos de uso en la vida cotidiana como los canastos como los canastos cortinas se tejen o se trabajan con la fibra seca esa ha sido una práctica tradicional de esa zona que ahora está muy escasamente desarrollada entonces bueno ahí es esto del vínculo con el río y el río como vida porque además los junqueros van rotando las zonas donde recolectan el junco para preservar el río y su transcurrir digamos hay toda una sabiduría en torno a eso bueno otra cuestión interesante ahí que no es solo para preservar el junco en sí mismo sino el río porque como el río va formando islas por sedimentación entonces va el río está vivo permanentemente va cambiando su configuración en función de 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 cómo se van acumulando los sedimentos y formando las islas y fíjense el grado de de esta explotación extractiva que hay personas que cuando empieza la acumulación de sedimentos en un lugar les plantan un cartel que dice propiedad privada y entonces eso se supone que nadie lo puede tocar hasta que la isla se conforme previo a la conformación de la isla que después va a poder ser habitable entonces bueno como para ver estos mecanismos de diversas maneras que se que se implementan acá en Latinoamérica bien creo que retomo lo teórico un poquito lo que yo había traído pero vamos a hacerlo para compartir que tiene que ver con esto que estuve diciendo capaz que más de eso ordenadamente y menos teóricamente es que estas perspectivas de implementar y de buscar formas de dialogar de poner en interacción y de incluir en nuestras prácticas pedagógicas esos otros saberes saberes otros dicen algunos autores tienen que ver con lo que llamamos una perspectiva descolonizadora por esto que decía hoy del conocimiento colonial bueno esto está escrito en palabras más teóricas pero tiene que verlo con lo que estuvimos hablando que queremos corrernos de ese patrón de poder que domina y coloniza los sujetos los saberes y a la historia por esto de la invisibilización al sacar el valor de los conocimientos que son construidos de otras maneras que no sea la científica y esto en búsquedas de también de 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 construir una legitimidad dignidad igualdad y respeto por todo lo que es nuestro ¿no? nuestro de nuestros territorios y intentar construir y alentar fomentar otros modos de pensar de vivir de saber y esta es una frasecita que a mí me gusta traerla es una autora no sé si ustedes la habrán compartido aquí se llama Silvia Rivera Cusicanqui es una autora boliviana ella es socióloga que reivindica digamos y ha hecho toda una trayectoria en este sentido de las pedagogías descolonizadoras tomando la tradición aymara porque ella proviene de origen criollo por su padre de apellido Rivera y de origen aymara por su madre de apellido Cusicanqui y es una autora muy interesante y con que nos plantea muchos desafíos para la reflexión y también esto viene tal vez un poco en discusión con algunos posicionamientos teóricos de la decolonialidad que muchas veces pareciera que quedan en discursos y no en prácticas entonces ella lo que plantea que cualquier perspectiva descolonizadora no pueden ser solo teorías tienen que estar ancladas en prácticas descolonizadoras y esto es interesante para nosotras como en estas apuestas pedagógicas esto de que bueno lo tenemos que llevar al aula a ver cómo hacemos el aula no sirve que nos leamos todos los autores y nos separamos todas las teorías si después vamos y decimos la célula tiene las mitocondrias y no sé qué bien bueno esto es un poco de la historia nuestra que tiene que ver con esta idea de la descolonización y tratar de ir construyendo conocimiento a partir de prácticas concretas y como hemos seguido en general dos líneas amplias de trabajo una es con docentes en ejercicio del nivel inicial primario primaria básica y la otra sería secundaria así que ahí es por donde fuimos acá porque acá yo había mencionado venía por aquí las cuestiones de las distintas procedencias y la construcción conjunta de los diversos territorios entonces también aclarar un poquito qué sería este concepto de territorios porque a veces o por lo menos nosotras cuando empezamos hablábamos de la tierra y del territorio más o menos como lo mismo teníamos como esas confusiones entonces tuvimos que poder ir diferenciando qué incluía este delito en el territorio que no era el territorio la territorialidad que no es solo la tierra en la que nos paramos sino que tiene todos estos modos de vivir estos modos de pensar y de sentir que son diferentes y también eso fue como un primer paso y otro paso fue decir bueno lo epistémico es parte del territorio esto de las construcciones de conocimientos entonces las distintas epistemes tienen que ver también con la conexión con los modos de vida con los modos de sentir con los modos de hacer con los modos de pensar y esto para nosotras es importante porque también venimos como decía hoy de la enseñanza de la educación científica tradicional donde el sentir los modos de vida no importan porque el conocimiento científico es universal entonces no nos importa nada de eso y en la experiencia lo que cada vez fuimos intentándonos o vivenciando cada vez más es que estas formas de construcción que pretenden establecer estas ecologías de saberes estos diálogos necesitan de una fuerte vincularidad no podemos construir con alguien si no establecemos algún vínculo y un vínculo que nosotros decimos fundamentalmente es de respeto y de confianza si no hay respeto no vamos a construir nunca la confianza sino hay valorización respeto en el sentido también de valorizar yo no puedo ponerme a conversar con un compañero o compañera de una organización social campesina si yo estoy pensando que bueno voy a ver que saben en total algo vamos a usar dicho así muy efectivamente pero aunque no lo hagamos así muchas veces nos posicionamos desde el lugar que se posiciona quien tiene el conocimiento científico y quienes lo cortamos porque es lo que hemos aprendido y vivido y estamos en permanente reflexión e intento de desnaturalización hasta de los modos de como nos comunicamos esto del lenguaje es una barrera que muchas veces es infranqueable porque quienes venimos de la academia y quienes venimos de ciertos sectores sociales tenemos un lenguaje usted habla un poco difícil me dijeron eso yo siempre alergo párenme díganme porque claro porque una habla como habla intenta hacer la comunicación más simple pero no simplificada decía Freire porque en esto no hay que perder la complejidad de los objetos que estamos abordando si tenemos que hacerlo simple pero no simplificado que sería banalizar los conocimientos empobrecer y empobrecer los conocimientos también es una falta de respeto hacia quienes comparten nuestros espacios entonces bueno todas estas cosas nos han ido apareciendo y esto de los territorios también como esto es lo que estuve diciendo en otras palabras como también una categoría digamos ontológica que incluye en las episteme como forma de construcción del conocimiento bien acá en esto la consideración de las distintas epistemologías que para ponerlo un poco más en términos teóricos esto de las ecologías de saber porque acá tomando si lo han leído me parece a Juaventura de Sousa Santos bueno él habla de una racionalidad cosmopolita nosotros en el conocimiento científico encontramos una racionalidad que decimos cartesiana que tiene una determinada lógica subyacente todo el conocimiento científico queriendo salirse de esa línea las construcciones que tienen que ver con la complejidad pero que ha sido bastante difícil porque en todo bueno que me voy un poquito pero todas las construcciones que tienen que ver con la teoría de la complejidad que viene de la fisicoquímica y originalmente de la termodinámica a las primeras producciones a la hora de ir a los sistemas concretos los liliarizan y terminan con la lógica en la hora de hacer las cuentas digo yo de hacer los cálculos de decir bueno a ver cómo funciona esta teoría en el desarrollo de embriones de no sé de Renacuajo me acuerdo que hay un trabajo o algo así era entonces bueno tienen que hacer una ecuación lineal porque no saben cómo resolver pero bueno la fractalidad todo eso la ha tratado de salvaje pero siempre se termina en general en esta lógica binaria esta lógica cartesiana y lo que nos viene a proponer de Sousa Santos es esta racionalidad cosmopolita y en esta racionalidad cosmopolita hay que dar lugar a esas ecologías de saberes de temporalidades de reconocimientos de las desigualdades que son muchas no es solo una por ejemplo una desigualdad de clase sino también podría ser una desigualdad de clase de géneros de etnia de raza de religión ahí lo vamos a ir abriendo y de ah también habla esto para mí es importante el concepto este de la ecología de las escalas lo que él llama la trans escala como un mismo problema podemos verlo de distintas maneras y con distintas complejidades en una escala local en una escala más regional o en una escala global que esto también contradice con las ciencias naturales porque es por esto de la universalidad y que lo vemos en chiquito lo vemos en grande son las mismas leyes y de las productividades que es muy importante porque si no trabajamos e identificamos los distintos sistemas de producción producción económica estamos hablando entonces es muy difícil poder dialogar y poder tener este tipo de vínculos y de interacción por ejemplo con las comunidades indígenas o campesinas donde las formas de producción y de imaginar escenarios de compartir y de negociar por decirlo en términos capitalistas son muy diversos y muy diferentes y los ignoramos creo que ya voy a ir terminando ah bueno este es un concepto que para nosotras es importante que esto de la descolonización epistémica tiene que ver con la superación de lo que algunos autores llaman el racismo epistémico que tiene Santiago Castro claro lo han leído a Santiago Castro yo cuando lo leí me maravillé desde aquí creo que trabaja en una universidad aquí en Bogotá en la Universidad Javeriana porque me parece que él da en el núcleo para quienes provenimos de las ciencias naturales él dice que estamos formados dentro de un modelo científico que es el modelo del punto cero dice él que suena muy loco dije ¿qué hay este hombre? ¿qué le pasa con el punto cero? bueno ¿qué es esto del punto cero? es el rol del observador volvamos a la construcción del conocimiento científico en las ciencias naturales hay un punto que no se discute que es desde dónde me posiciono para elaborar esta teoría es el observador inobjetado ¿sí? y él dice todas las construcciones y nosotros como científicos nos ponemos en ese lugar en el del observador entonces vamos a estudiar a le vamos a enseñar a porque soy el que tiene el punto la ciencia está en ese lugar y eso es desde el punto de vista individual bueno qué sé yo no podemos discutir y ver cómo lo superamos pero él dice no nos confundamos porque la ciencia vino con la colonización entonces ha acompañado a la colonización desde ese lugar y ha ubicado a las poblaciones y a las tierras colonizadas en un lugar de inferioridad del cual no puede salir entonces para y eso y digamos las poblaciones sus conocimientos sus modos de vida y esto es un punto de vista que a este otro autor Ramón Grofogel dice es racista la ciencia es racista y no sólo porque ha construido conocimiento racista a lo largo de la historia bueno lo hombroso todas esas teorías acerca de los rasgos y la delincuencia los rasgos y las medidas craneales y la superioridad que esto estuvo vigente hasta principios del siglo 20 100 años no es muchísimo tiempo y hoy en día todavía por lo menos en la provincia en la que yo vivo la policía utiliza esos criterios para identificar a los chicos que van por la calle quién es un posible delincuente y quién no para poder llevárselo ilegalmente ni que hablar a las personas que provienen de pueblos indígenas entonces si bien la ciencia ya no avala pero sí avaló esas teorías están de alguna manera en vigencia social bien entonces creo que por ahí vamos cerrando quisiera proponer para darle continuidad al conversatorio que nos quedásemos con esa por ese punto de llegada desde la discusión epistemológica la descolonización epistémica y la superación del racismo epistémico justamente preguntándonos si nosotros como educadores nos ponemos en el punto cero cuando le enseñamos a los niños ciencias o si nos ponemos en un lugar en el lugar de problematizar esto que Santiago Castro dice pues no lo hacemos por eso él habla de la híbride del punto cero es decir el punto de observación inobjetable desde el cual nosotros como observadores como sujetos cognoscentes nos relacionamos con todo lo demás y cuando digo todo lo demás no es solamente los otros sujetos sino también la naturaleza y también los territorios en esta en esta discusión digamos de las ontologías que venimos trabajando pues en el conversatorio ¿si? hasta que punto nosotros tenemos incorporado a través de la propia educación que hemos recibido ¿si? ese racismo epistémico y esa colonización epistémica de pensar que la ciencia todo lo puede todo lo explica y que además nosotros somos los únicos capaces de hacerlo cuando nos nombramos en ese lugar digamos de de omnipotencia frente a los demás y eso tiene mucho que ver con lo que hacemos con los niños porque como lo han mencionado varios autores entre ellos Eduardo Gustelo los niños son considerados seres pre-racionales claro ¿si? seres pre-lógicos seres inmaduros seres que están en un proceso de desarrollo y pareciera que los adultos somos los racionales somos los que tenemos la lógica ¿si? para poder conocer y además enseñarles el mundo ¿si? y los adultos somos en ese sentido dicho sea de paso los encargados de reproducir esa imagen colonizada de la naturaleza y también colonizada y colonizadora de los demás sujetos entre los cuales también están los niños ¿si? hay un autor muy interesante que trabajamos en clase Ana que se llama Francesco Tonucci que le devuelve el estatus epistémico al niño y dice el niño es un sujeto cognoscente ¿si? es decir puede conocer por sí no necesita de un adulto que le muestre el mundo no necesita cuando digo no necesita es no es un inválido para conocer no es un incapacitado para conocer puede conocer porque es un sujeto como lo es la naturaleza el territorio en esta idea de descolonización epistémica y superación del racismo el sistema quisiera pues como hacer esa bisagra para poder entonces avanzar ese es un punto muy importante uno la cuestión del adultocentrismo ¿no? que nuestro mundo es adultocéntrico creo que no sé si hay algún sitio que no lo sea ojalá que sí pero y otra cuestión además de esto de considerar a los niños las niñas como sujetos cognoscentes también como sujetos de derechos ¿no? eso es sumamente importante porque no sé a lo mejor no específicamente relacionado con la enseñanza de las ciencias naturales pero sí con las situaciones en la misma institución educativa ¿no? que por lo menos allá a veces resulta complicado y las maestras no saben muy bien cómo actuar cuando hay situación de vulneración de derechos de los niños y las niñas que van a la escuela ¿no? y que no es que no solo que las maestras no saben cómo actuar las instituciones a veces no tienen las herramientas digamos agilizadas y puestas al servicio para que esas situaciones de vulneración de derechos de las niñas y los niños sean trabajadas protegidas cuidadas y superadas ¿no? eso es importante después también pensaba en las preguntas por ahí no sé si porque me parece que quedó todo muy abstracto y yo había traído un par de cosas nomás dos transparencias para compartir pero antes hacer la aclaración yo nunca he si así ocasionalmente en algún taller pero nunca he estado a cargo de grupos de niños y niñas siempre trabajé con jóvenes y adultos entonces no tengo una experiencia personal si en ese sentido si en ese sentido si como hemos trabajado con maestras y un poco eso me voy para el final no voy a mostrar todo esto bueno capaz que esta sí la muestro porque en esta idea de descolonizar en el trabajo de formación de maestras y maestros siempre formación continua no en su carrera de grado sino una vez que ya están en ejercicio siempre planteamos este tipo de procesos que tiene que ver con un núcleo de formación docente pero que a partir de sus preocupaciones en sus prácticas puedan diseñar y discutir colectivamente propuestas didácticas para llevar a las aulas y en la medida de lo posible hacer algún registro y sistematización y análisis de que sucedió con eso nuevo que quisieron implementar como para ver que herramientas digamos rescatan y rescatamos también para otras compañeras entonces este es un proceso donde nosotras como provenientes de la universidad y digamos y con una trayectoria más bien teórico práctica pero no en el nivel específico con el que ellas trabajan podemos establecer estos lugares de encuentro de diálogo para que sus prácticas se vayan también en la medida que ellas lo deseen transformando enriqueciendo esa como forma de trabajo ¿no? como en esto de buscar pedagogías descolonizadoras y como sabía que ustedes estaban en el nivel este en la educación inicial y primaria básica quería traer dos cositas nomás de una experiencia con maestras que trabajan allá en el nivel inicial educación inicial 0 a 5 años es en Argentina la educación inicial y compartimos un espacio de formación en educación en salud entonces lo primero que hicimos fue como colectivamente un diagnóstico así en un taller ¿no? de qué es lo que se enseña qué enseñaban ellas relacionado con la salud en sus aulas ¿no? enseñaban o habían enseñado y entonces en la primera columnita de allá están los temas ¿no? alimentación contaminación cuidado del cuerpo prevención de excedentes de enfermedades higiene del cuerpo higiene bucal hábitos de higiene y actividad física después les preguntábamos para qué se enseña quiénes lo enseñan y ahí aparecen además de docentes los profesionales las profesionales invitados quienes aprenden y las formas de enseñar cómo las enseñan ¿por qué nos parecía interesante esto? porque si pensamos digamos en líneas generales fíjense los contenidos de de la educación en salud en el nivel inicial no es no es una cosa estadística esto que estoy diciendo ¿no? fueron dos grupos habrán sido en total 100 maestras no es estadístico pero es analítico lo que queremos hacer porque además es el análisis que hacíamos con ellas ¿no? lo que yo comparto acá es el análisis que hacíamos con ellas muchos de los contenidos tienen que ver alimentación así dicha no lo sabemos con qué tiene que ver contaminación tampoco cuidado del cuerpo tampoco bueno va a haber distintas formas de cuidar pero desde prevención de accidentes hacia abajo actividad física le podemos claro es enseñar hábitos ¿no? que no está mal enseñar hábitos no estamos en contra de enseñar hábitos pero esos hábitos tienen un fundamento tienen un porqué tienen algún pueden tener un debate pueden esta enseñanza de hábitos que es lo que habitualmente se da en Argentina en la educación en salud hasta el nivel secundario tiene que ver con una perspectiva normativa ¿no? los expertos nos dicen qué es lo que hay que hacer hay que lavarse las manos así y asá hay que comer así y asá hay que hacer esto de determinadas maneras y eso es lo que nos garantiza la salud general entonces todo lo que tenga que ver con usos y costumbres podríamos decir de las familias queda descalificado invisibilizado y en general descalificado entonces de acá partimos ahora tenemos que ver cómo hacemos para establecer esos diálogos en este caso como el trabajo fue fundamentalmente sobre el tema alimentación traje ahí este bueno esto nuestro posicionamiento es decir como nuestra definición de la salud como un objeto complejo atravesado por diferentes dimensiones y como para mostrar un poquito el trabajo con el tema de alimentación elegimos tres dimensiones para trabajar con las maestras ¿no? una dimensión que es biomédica porque es parte de la enseñanza de las ciencias ¿no? tenemos que incluir esos contenidos y son importantes creemos que son importantes ¿no? entonces ahí entran los aspectos biológicos de la alimentación tipos de alimentos nutrientes dietas y sus representaciones gráficas esto es interesante porque bueno no sé cómo será acá otra vez pero allá el tema de la pirámide alimentaria es más o menos como Dios una cosa así y está como vaciada de utilidad porque es un deber ser además muchas veces inalcanzable ¿no? inalcanzable y no da opciones a diversidad aún para una construcción de una pirámide también pero con otros tipos de alimentos que no sean casi los más publicitados entonces todas las otras formas de la alimentación de la nutrición sería en este caso a través de otros alimentos que sí se usan queda o invisibilizada o descartada descalificada bueno después también la dimensión sociocultural la consideración de costumbre consumo y tipos de alimentos por sector social y comensalidad hábitos y tradiciones y aquí también en la dimensión sociocultural una cosa que no puse que fue muy importante en ese momento trabajamos las representaciones sobre el cuerpo en los distintos sectores sociales y eso es muy interesante porque la relación entre cuerpo y alimentación y tipos de alimentación es interesante para compartir y para discutir y para trabajar en el aula también no en esos términos claramente porque en el nivel inicial hay que buscar de qué manera y la dimensión económico-política el acceso a los alimentos el derecho a la alimentación y los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria que nos llevan a reflexionar sobre la autonomía y las decisiones ¿por qué cuento todo esto? porque después de esto las maestras diseñaron algunas propuestas de aulas para sus clases y rescataron algunas cuestiones que no las venían trabajando y que son para nosotras importantes por ejemplo el trabajar con los niños y las niñas la cuestión de la comensalidad ¿con quién comemos? ¿cuándo comemos? y ahí en vez de empezar por la nutrición empezamos por la comensalidad por ejemplo y estas son cosas que fuimos como rescatando a partir de estos espacios de diálogo con las maestras y sus propuestas en el aula y me callo la boca este es entonces el momento de la conversación chicas y chicos entonces Ana está aquí pues a vida de poder conversar con ustedes sobre estas problematizaciones en la medida que por supuesto la conferencia ha ido dando un marco de contexto para el diálogo Paola entonces se podría decir que pues como tomando este es un ejemplo pero pues como adoptarlo desde el aula y como son niños de primera infancia yo lo pienso así se podría empezar a construir el conocimiento a partir de sus vivencias digamos como desde casa se está enseñando lo que es el baño lo que es la alimentación y como de qué manera nosotros desde el aula podemos usar esas partes que los niños ya vienen construyendo desde sus casas a favor de nosotros en el aula y pues también ahí viene lo que decíamos donde venía que el aprendizaje también viene desde casa porque pues son los papás los primeros educadores hacia sus hijos y como podemos ser un equipo que debería ser así un equipo y no que le dejen a la escuela a la academia el deber de enseñarle todo a sus hijos sino que sea un equipo que se vaya construyendo desde el aula el conocimiento y desde la familia como esos hábitos y esas como potenciarlo más desde la casa claro desde el aula claro acá las maestras tomaron distintas opciones algunas preguntaban directamente a los niños y las niñas otras preguntaban a las familias sí y entonces hacían un trabajo más con las familias y ahí también hay que tener como mucha alerta porque muchas veces lo que sucede en las familias o los hábitos por decirlo de alguna manera o las costumbres hay que mirarlas con respeto y atención ¿no? porque a veces tomamos posiciones que no son cuestionadoras por ejemplo de desigualdades allá aparece muchas veces bueno esos chicos vienen de una familia boliviana entonces bueno tienen el baño fuera de la casa y ya es una cosa de bueno descalificación ¿no? pero también nos tenemos que preguntar si esas familias primero por ser bolivianas no todas las familias bolivianas son iguales no todas las familias bolivianas tienen accesos económicos iguales tal vez tengan el baño por una cuestión cultural fuera de la casa tal vez lo tengan fuera de la casa porque no tienen la posibilidad económica de tenerlo de otra manera ¿no? entonces todas estas cosas hay que problematizar y tal vez lo mismo pensando ya más concretamente en la alimentación a veces surgen cuestionamientos por ejemplo los mandan sin desayunar o no hacen cuatro comidas al día allá en Argentina hay como un deber ser que yo creo que viene esto lo voy a decir a título personal no es científico para nada de las corrientes europeas de migración de las cuatro desayuno almuerzo merienda y sed y hay familias sobre todo pensando en este ejemplo de las familias bolivianas que tienen un desayuno muy medio como acá ¿no? que yo acá cuando llego primero extraño que a la mañana como tanto 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 y claro y a las 8 de la noche que yo me haría mi cena o 9 o 10 y no hay ningún lugar donde comer nada porque ya pasó la hora de la cena ¿no? quiero decir esto hay familias por ahí que hacen no es que tengan una mala alimentación es que no la tienen distribuida en esas cuatro comidas estereotipadas ¿no? pero puede haber otras familias que no tengan ni cuatro ni tres ni dos porque no tienen recursos para alimentarse ¿no? entonces todo eso entra en la complejidad de todo esto pero sí que el diálogo es muy importante ¿no? el diálogo y el entender el saber el comprender ¿no? bueno ¿qué pasa con estas familias? ¿no? porque también desde la escuela la escuela muchas veces puede ser un centro de promoción de distintas no sé hay una escuela ya con la que nosotros hemos trabajado que como los niños las niñas que van a la escuela provienen de familias de sectores económicos muy vulnerados tienen hasta una cartelera a la entrada de bolsa de trabajo para los padres y las madres y la directora y las maestras decidieron que eso entonces quien se entera de algo va pegando ahí los padres las madres cuando llegan ¿no? y eso porque ellas se pusieron en diálogo con esas familias y relevan ven cuál es la situación ¿no? entonces bueno los chicos llegan a veces tarde bueno ¿por qué? todo este tipo de cosas que se dan en estas interacciones yo tengo yo tengo dos preguntas es que voy a ir a la primera más fuerte porque allá no te escucho allá atrás menos me parece es que por ejemplo yo estoy haciendo práctica no sé si sería un agricultura es que hay pequeños venezolanos en Veras y colombianos entonces ¿cómo que mi pregunta? en Veras es un grupo indígena que han migrado a la ciudad por violencia política en Colombia entonces pues primero va como en la parte de hábitos y costumbres porque obviamente allá como los niños son de bajos recursos no tienen como la alimentación pues de las cuatro comidas aparte llegan sin desayuno y nada de eso entonces o sea por lo general uno sí comprende que son diferentes contextos en los cuales uno tiene que identificarse con ellos pero a veces es complicado porque por ejemplo los padres uno intenta como contextualizar y comprender la situación de ellos y como que llegar a como a ciertos hábitos es complicado porque ellos llegan siempre como muy agresivos y otra cosa digamos es por ejemplo si el niño me dice es que obviamente el niño se indaga porque lo que uno espera se indague porque el cielo es azul o porque llueve es que Dios está llorando entonces por eso llueve entonces uno como entraría ahí como más o menos a la ciencia a explicarles esas situaciones sin dejar a un lado sus creencias de religión porque es que llega mucho o no sé o los chicos indígenas los niños indígenas que tienen otras preguntas y otras creencias sobre él porque por lo general es porque llueve porque el sol es azul porque el sol es amarillo bueno ahí hay decisiones muchas decisiones pedagógicas a mí en lo personal siempre me parece interesante que en esos espacios hay que poner como hay un autor que trabajaba hace años como los relatos entonces las voces las diferentes voces y entonces que tenga la posibilidad a mi criterio de aparecer bueno Dios está llorando bueno esta es una lectura o no sé hay otras lecturas y también está este relato de la ciencia que dice que el cielo es azul por esto y esto y esto otro pero me parece que eso es porque es una no sé hay gente más ortodoxa que diría que yo estoy haciendo un relativismo cultural absoluto pero me parece que es digamos nosotras no vamos a evangelizar con la ciencia ¿no? nosotras vamos a tratar de compartir a mi criterio una herramienta que no solo es útil sino que es poderosa y que da más posibilidades entonces si yo sé que hay mis compañeros compañeras mías que piensan que Dios llora cuando cuando está lloviendo hay otros compañeros compañeras que piensan que es la Pachamama que está dialogando con Inti y además la ciencia me dice que hay esta interacción entre moléculas que bueno en el nivel inicial no va a ser así ¿no? pero bueno como en ese nivel lo podamos explicar y es otro relato y está muy bien que lo compartamos ¿no? ¿tienes la palabra? pues es que a la vez nos dijo que nos hablamos mucho de la observación y al inicio de la pregunta nos decíamos cómo podemos demostrarle las ciencias que han usado la ciencia natural y la tecnología y la tecnología o sea con eso lo que pongamos a observar a los niños digamos el sol porque llueve ya ellos mismos generarán sus propias inquietudes y estarán creando unas hipotesis en ellos para que ellos en el futuro o en sus cálizas lleguen y funcionar en ellos entonces a mí ahí hay una cosa que siempre me resuena así ¿no? como la observación porque allá nos hemos encontrado a veces cuando las maestras nos comparten su planificación ¿no? observación ponele del sol la observación siempre guiada ¿no? como o qué preguntas te surgen sobre el sol o en ese sentido porque a veces salimos en una visita y los chicos observan pero ¿qué? o es libre y después vemos ¿no? como plantearse la planificación ¿no? ¿cómo es lo que nos ponían los señores que cortaban sus propios entonces sería por ejemplo es muy bonito llevar a los niños antes a esa a esa habitación natural dejarlos que vean cómo es la vida natural y por ejemplo preguntarles ¿cuándo pasa si acuerdan el edificio claro 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 sí bueno de hecho hay toda una para complementar un poco la conversa que está aquí planteada hay toda una escuela si se quiere de abordaje por ejemplo de las problemáticas sociales y ambientales que se llaman las cuestiones socioscientíficas y es como yo enseño o abordo las teorías digamos que provienen de las disciplinas científicas que ya Ana mencionó pues son varias ¿cierto? a partir a partir de las problemáticas sociales y ambientales es decir la observación no sería desligada del reconocimiento que haríamos intencionado desde la pedagogía para que el niño vaya mirando bueno ¿qué es eso que está pasando en la realidad? desde una perspectiva problematizada pero también crítica ¿sí? como de un estado de cosas que no necesariamente debemos presentarle al niño como natural ¿sí? como así es la realidad que nos tocó y esto así ha sido y no hay nada que hacer ¿sí? sino de una manera problematizada ¿por qué desecamos los humedales? para enseñar por ejemplo los distintos ecosistemas que transitan allí en estos territorios entonces esa es una manera de hacerlo que pues tiene ya una trayectoria en Latinoamérica pero que además es una apuesta también desde el sur de cómo enseñar aquí tenemos hoy visitante ilustre gracias por venir se llaman las cuestiones sociocientíficas y es cómo enseñar las ciencias a partir de las problemáticas sociales y también ambientales muy bien por allá atrás habían pedido la palabra pues su mensaje está hablando un poco porque ella mencionaba que pues la naturaleza se constituye como un sujeto pero bueno nosotros como enseñamos que es un sujeto como sí porque pues normalmente pues la observación es algo que es un árbol de una planta pero pues bueno que hay más allá de eso y el árbol que puede transmitir y todas esas cuestiones por eso que la ciencia natural se puede conjugar con bastantes cosas entonces pues cómo hacer que ese sujeto se afloren un poquito y enseñar los términos tan básicos y cómo también enseñar cómo pues se puede implementar en estos campos ahí yo solo conozco experiencias donde participan han participado niños y niñas que ya viven a la naturaleza como sujetos ¿no? porque no sé la constitución boliviana define a la naturaleza como sujeto de derechos no podríamos tomar desde esa perspectiva pero en comunidades donde ya existe ese otro vínculo entonces ¿cómo hacemos para que en las clases eso entre en el aula? en el aula en el grupo porque puede ser fuera del aula ¿no? y ahí hay experiencias interesantes que tienen que ver así como con esto que planteaba acá la compañera de la lluvia con estos otros relatos cuando no sé una salida de campo ¿no? que se hace muchas veces allá en la escuela primaria que se va hacia algún lugar el río por ejemplo o no sé alguna bosque no sé las formas de vinculación nuestra digo yo porque yo provengo de esa forma de vinculación es ir mirar disfrutar tirarme un ratito al zor leer un libro pero no entro en diálogo ni con los árboles ni con los frutos ni con las flores ni con todo eso provee pero en las comunidades donde eso sí ocurre entonces muchas veces se hacen por lo menos muchas veces digo los casos que yo he conocido ¿no? como todo una sería como una clase más intercultural ¿no? entonces si las comunidades antes de recolectar un fruto o hacer un trabajo o talar un árbol o cualquier actividad que afecte a ese sitio lo que hace es un ritual un pedido de permiso un diálogo con algún ser ancestral eso puede ser una apertura de la salida por ejemplo que también puede querer decir clasificar como es que se dice identificar qué tipos de plantas hay cómo son las flores cómo son los frutos que tiene más que ver con una clase de biología ¿no? pero estamos actuando digamos al poder incorporar pero desde las propias personas no como un ritual folclórico sino como una vivencia que algunas de las personas que participan de los niños las niñas y o sus familias tienen con esa naturaleza digamos con esa parte en la cual viven entonces puede ser incorporada a la clase de ciencias naturales ¿no? entonces quienes lo viven y lo emocionan así lo sienten así están compartiendo con quienes no lo supimos sentir así ¿no? y no sé si en ese momento vamos a lograr sentirlo o no pero sí lo estamos conociendo y respetando ¿no? nosotros tuvimos una experiencia en unas escuelas con una compañera que es paleontóloga en el nor noroeste región andina de Argentina y bueno con maestras y maestros y un maestro nos invitó a su escuela en la montaña para hablar sobre la conformación de las montañas y entonces hicimos una actividad que fue hermosísima porque las niñas y los niños nos contaron primero nos llevaron a donde nos querían mostrar porque además habían hecho un trabajo con el maestro de reconocer petroglifos así inscriptos en las rocas de sus antepasados y entonces hicimos un ritual de pedido de permiso y ellos nos contaron la historia que les contaban los abuelos y mi compañera que sabe de geología le contó la historia de la geología ¿no? y fue un momento como mágico porque y bueno y el maestro hacía muchas veces eso en sus clases ¿no? los chicos traían él mismo provenía igual de familia indígena entonces tenía conocimiento pero no las relataba él las relataban los niños y las niñas y él les contaba entonces el relato de la ciencia y para mí me parece que son hay que buscar cada caso de qué manera pero estas son así experiencias que me parecen interesantes y podríamos decir que eso es un ejemplo de cómo podemos vivenciar la ecología de saberes claro porque esto nos como ya lo decía Ana no sirve de mucho si lo dejamos en conceptos en teorías sino que lo importante es vivenciarlo es decir es incorporarlo a nuestras prácticas a nuestras vivencias como maestros porque fíjense que aquí no solamente estamos en la ecología de saberes sino estamos en otro lugar de conocimiento estamos aprendiendo de las comunidades y de los grupos sociales a quienes la cultura hegemónica occidental no les ha reconocido el estatus de productores de conocimiento entonces a veces pensamos que no tenemos nada que aprender de las comunidades ni de las familias de nuestros estudiantes ni de los grupos con los cuales interactuamos porque siempre estamos en el lugar de ser los portadores del conocimiento y del saber que consideramos válido aquí estamos también en este diálogo de saberes en una condición también de aprender de los demás y eso me parece que se ve muy bello cuando logramos entenderlo de ese modo vamos a dar la palabra para una última intervención a José gracias primero que todo agradecerte por el modo que desarrollaste el conversatorio con los conceptos que nos brindaste y las teorías que abordaste fue muy aterrizado en cuanto a nuestro contexto en el que vivimos me surge una pregunta en parte de habla con esta que acabaste de mencionar pero la pregunta sería como esa dificultad para poder trabajar con los niños en su paciencia en el aula de clase con respecto al currículo que se trabaja en pues que se trabaja en las aulas de clase yo el miércoles pero cuando una parte de una conferencia que estaban presentando era un es un señor Jaime Saavedra director de dice de la práctica global de educación del Banco Mundial y hablaba del reto que tiene el maestro pues en la actualidad que ya o sea reconociendo que ya los niños no son unos sujetos que reciben conocimientos y el conocimiento que dan intercambio una interacción con el contexto entonces él hacía mucho énfasis al cambio que tenemos que tener como maestros como docentes como docentes pero también a ese como como a seguirnos por izquierdo por ese público por eso no por todo lo que impone en un periodo del Banco Mundial entonces como ese contraseo que ahorita pues bueno bueno eso podemos hacer sobre no pero en este bueno por lo menos en Argentina en este momento es un punto muy a ver la tensión entre lo que sucede en el aula y el documento prescripto siempre históricamente es una tensión un problema y hay diseños curriculares que dan dan por así decirlo prevén más autonomía de las maestras y otros que no que pretenden ser absolutamente prescriptivos y entonces ahí hay siempre una tensión porque a ver hasta donde me ajusto y hasta donde no y me parece que en ese sentido fortalecer digamos el como el pensamiento y la decisión crítica de las maestras y los maestros es fundamental a ver que acepto de esto y que no y hasta donde no ahora todas estas líneas que nos están bajando a todos los países de latinoamérica desde el banco mundial la OCDE del FMI el grupo de los 20 y todo a mí me preocupan muchísimo porque por lo menos en lo que ha venido apareciendo en Argentina es la idea de fondo pareciera ser tics y no maestros las maestras entorpecen el conocimiento de los niños y las niñas de los niños las niñas no las mencionan por supuesto y eso es gravísimo gravísimo y además en esto de la universalidad en el diseño en la provincia de Buenos Aires nosotros ahora en Argentina no sé si todas saben tenemos un gobierno de derecha el gobierno de Macri en la provincia de Buenos Aires que es la provincia en la que yo vivo que es la más populosa digamos del país también es gobierno de derecha y han hecho un cambio de los diseños curriculares para la escuela primaria en ese diseño curricular toman como enfoque el aprendizaje el diseño universal de aprendizaje ese es el enfoque que ellos está escrito en el diseño curricular el diseño universal de aprendizaje es un diseño creado en un centro en Estados Unidos Massachusetts que a mí me causa gracia porque eso viste cuando allá cuando alguien dice Massachusetts Estados Unidos es como decir Harvard es así lo máximo bueno tremendo hay que la propuesta es crear materiales para que los niños y las niñas aprendan por su cuenta y los maestros dejen de ser obstáculos en su aprendizaje ese es el posicionamiento entonces yo lo que opino es que ese diseño hay que impugnarlo no, no hay que hay que impugnarlo directamente políticamente hay que impugnarlo porque está corriendo de un lugar y después usa conceptos que bueno todos sabemos que los términos son polisémicos entonces toman el trabajo en equipo cada uno según sus posibilidades claro ahora cuando vos te metes al sitio del centro de Massachusetts y los documentos que muchos están traducidos en España y en Colombia así que se ve que nos han venido los mismos lineamientos a Colombia y Argentina ¿qué significa el trabajo en grupo y cada cual según sus posibilidades? hay un ejemplo para las matemáticas por ejemplo entonces es un grupo de niños y niñas que el que identifica los números identifica los números el que sabe sumar sabe sumar y el que tiene las capacidades de liderazgo es el que dirige toda la acción más clarito échale agua decimos nosotros ¿no? entonces ¿qué significa? que quienes tienen menos posibilidades de apoyo y de promoción desde sus propios hogares van a quedar siempre reconociendo los números porque el que tiene las funciones ejecutivas superiores en esos términos del pensamiento cognitivo van a tener el liderazgo una obviosa división del trabajo escolar pero impresionante impresionante y además como el futuro del trabajo del futuro por lo menos como lo están planteando allá que ahora va a haber una reunión del G20 a fin de noviembre el trabajo del futuro es todo tic entonces ¿qué es lo que? enganchemos una cosa con la otra las personas vamos a ser innecesarias solo necesitamos las que ya por algún motivo tienen esas funciones ejecutivas superiores desarrolladas y agilizadas entonces yo soy como muy estoy muy asustada por estas por estas nuevas orientaciones me parece que cada vez más nos tenemos que fortalecer en estas otras perspectivas que promueven la igualdad que promueven la dignidad de las personas que promueven la humanización que promueven la vida y no que promueven generar sujetos que sean descartables desechables eso eso es una y me parece que va a haber mucha lucha en torno a eso y nos tenemos que fortalecer aquí también hemos impugnado la contrarreforma que se viene dando de forma escalada en Colombia con la promulgación de las mallas de aprendizaje de los eufemísticamente llamados derechos básicos de aprendizaje y hay por supuesto trabajo político y también académico al respecto a propósito de eso pues Ana tú ya tienes el artículo último que hemos publicado en la revista educación y ciudad de un instituto local de investigaciones que es el IDEP para los chicos que me acompañan en la salida de campo una de las charlas que vamos a llevar a este encuentro con los maestros del colegio que nos va a dar recepción durante los próximos días también vamos a tener trabajo sobre este análisis crítico de la contrarreforma curricular en Colombia y las posibilidades de creación de alternativas desde el trabajo en aula porque tenemos claro que como ya lo dijo Ana la tensión con el currículo prescrito siempre ha existido y existirá pero entre más nos aprieten las tuercas excusenme el término coloquial los maestros tenemos que también crear alternativas de desujesión porque no podemos terminar coartados y asfixiados y además sintiéndonos cómodos porque en últimas dicho sea de paso las repercusiones no son solamente para el maestro sino son para los niños claro quienes van a ver empobrecidas sus oportunidades de hacer lecturas del mundo de hacer interpretaciones del mundo de conocer el mundo de una manera como la que hoy hemos compartido con ustedes pues son los niños si permitimos que estas coerciones se instalen y se institucionalicen en nuestras escuelas entonces por supuesto que con los chicos de los demás seminarios también podemos en otro momento conversar sobre esta idea que nos trae la compañera ya pues en el cierre de nuestro encuentro del día de hoy quiero entonces con estas palabras agradecerle a Ana su tiempo su disposición la generosidad de compartir experiencias que no tenemos necesariamente a la mano y que a través de estos encuentros es posible tener para nosotros a las estudiantes a todos ustedes agradecerles también la diferencia por la asistencia a las chicas que nos acompañaron de la práctica de otros seminarios que también están aquí presentes también pues agradecerles por la atención y esperaríamos tener nuevos momentos de encuentro ojalá y para compartir muchas gracias gracias a todos gracias aplausos 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 a las chicas a las chicas Gracias.